Cielo sobre ruedas Presenta Visitando municipios En esta ocasión el bello municipio de Viracachá, Boyacá Viracachá se encuentra ubicado en la provincia geográfica de Márquez Región del centro oriente del departamento de Boyacá Su cabecera está localizada a 0,5 grados y 26 minutos 20 segundos de latitud norte Y 73 grados 18 minutos 03 segundos de longitud oeste Altura sobre el nivel del mar de 2.500 metros La temperatura media de 15 grados centígrados Precipitación anual de 824 milímetros El área municipal es de 64 kilómetros cuadrados Limita por el norte con Soracá y Siachoque Por el este con Siachoque y Rondón Por el sur con Ciénaga Y por el oeste con Boyacá y Soracá El territorio hace parte de la cordilla oriental Y en su mayor extensión es montañoso Con alturas aproximadamente de 3.200 metros Sobre el nivel del mar Entre los accidentes geográficos Se destacan los altos del pueblo como son Guachapeca, Gavilán y Kempe Otro dato interesante es que Viracachá lleva el mismo nombre del indio Pero adulterado y evolucionado Viracocha en el lenguaje inca significa aire del lago Viracachá viejísima población anterior a la conquista Su prehistoria se pierde en el tiempo Su desenvolvimiento milenario Como muchos otros pueblos A la que llegada de los conquistadores No poseían grandes riquezas en oro, esmeraldas Y quedaron sepultados en el letárgico Pozo del Olvido Por sus cronistas nunca visitaron esas tierras para descubrirlas La economía del municipio de Viracachá Cuenta con diferentes tipos de climas Ya que en distintas zonas geográficas del municipio Y esta es de gran ayuda para tener una buena productividad En sus proyectos de producción agropecuaria Por otro lado Los lugares turísticos Es la piedra manganímita Que según su historia es una piedra encantada Que respondía con el eco a los habitantes del sector Localizada en la vereda del pueblo viejo Llamada la piedra respondona También la cruz del castigo La cual es símbolo de sumisión del indígena A los conquistadores españoles Y se refleja como un elemento de castigo También la fuente toscana Es un nacimiento de aguas cristalinas Los baños de Ruma Es una cascada natural de 10 metros de altura Formada por aguas de la quebrada Ruma Se encuentra rodeada por vegetación nativa Estas aguas según la historia Y la tradición de los habitantes del sector El chorro de la vieja Es afluente formado por quebradas onda y chuscal También es un espacio que vale la pena visitar Es la cueva de los murciélagos La cual está hecha de grava y piedra Su puerta principal está tallada en roca viva Tiene cerca de 2 metros de altura Según su historia Muchas personas guardaban sus tesoros allí Como también era utilizada como escondite De los campesinos que no querían ir a la guerra Finalmente la columna de los indios Que son dos piedras naturales cilíndricas Rodeadas por la vegetación y pasto nativo Con dimensiones de 3,81 metros Y 9,20 metros de altura Por otro lado la gastronomía Los platos más autóctonos dentro del municipio Son las famosas y bien llamadas Mazorcas de agua O jutes Reconocidos por tener un olor muy peculiar Que no hace honor a su gran sabor Un ingrediente muy conocido Dentro del municipio son las rubas Este es uno de los ingredientes importantes Dentro del cocido Pues en fechas especiales Es muy bien conocido Que los jutes y las rubas No pueden faltar en los platos De los habitantes de este municipio Por último Y no menos importante La papa Que dentro de toda Boyacá Es el plato principal De los hogares y las familias residentes No pueden faltar en los platos No pueden faltar en los platos No pueden faltar en los platos No pueden faltar en los japoneses Gracias por ver el video. 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 Gracias. Les dejo unas tomas de la GoPro en la moto. Ya están listos para pegar la carrera. Gracias. ¿Cuánto? ¿Qué? ¿Está asco? Yo tenía un carro de esos. Yo tenía un carro de esos. No tenía un carro de esos. Lo vendí. Le gané un carro de esos. Le gané cinco millones. No tenía un carro de esos. 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 No tenía un carro. No tenía un carro de esos. No tenía un carro de eso. No tenía un carro de esos.